Esta semana el equipo de sobre ruedas probó el nuevo Hyundai Tucson, un SUV compacto que combina un diseño renovado y atractivo con tecnología y seguridad de vanguardia. El estilo atlético del Tucson derrocha carácter gracias a sus superficies de aspecto fluido, líneas bien definidas y equilibradas proporciones. Uno de los grandes cambios en el interior del nuevo Tucson es el nuevo sistema de navegación. La pantalla táctil de 8 pulgadas muestra la información multimedia en una posición más alta y cercana a tu línea de visión. Con ella podrás acceder fácilmente a los sistemas de información, entretenimiento y navegación y a los servicios de Live, Apple CarPlay y Android Auto. El nuevo Tucson dispone de asientos reclinables con un cómodo espacio para 5 adultos. Muestra toda su identidad con los faros full LED de aspecto deportivo que fluyen hasta la nueva parrilla en cascada. El parachoques frontal y el cubrecárter han sido rediseñados para completar esta nueva imagen. La parte trasera derrocha fuerza y expresividad con un nuevo diseño del maletero y el parachoques trasero. Transmisión manual o automática, motores diésel o gasolina. Elige tu Hyundai Tucson desde 16.900 euros.